En este programa tenemos nuestras invitadas de lujo. Ya les habíamos presentado y presumido que está con nosotros. Silvia Pasquen, Marta Mariana Castro y Alfa Costa, que vamos a platicar con ella. ¡Felicidades mamás! ¡Felicidades mamás! Primero, grandes actrices y grandes mamás. Y ha de ser súper difícil, profesionales, obviamente siguiendo su carrera y al mismo tiempo profesionales en la casa. Ha de ser muy difícil ser mamá y además profesional, ¿no? Sí, pero no imposible. Se puede, se puede. Con todas las mamás mexicanas. ¿Cómo se dividían? Organizándote, ¿no? Yo creo que, yo la verdad es que igual, es lo que platicaba ahorita con Alfa, ¿no? Sí. Eres mamá, pero eres actriz, pero aparte, este, haces muchas cosas que te interesan. Entonces, con una buena organización y gente linda que te apoye, con las mamás que cómo nos apoyan, y con gente a nuestro alrededor y organizándonos, todo se puede. Ya 18 años tu hijo, Marta Mariana. Ay, 18. ¡Qué rápido! No lo digas mucho porque todavía me pega, ¿eh? Pero lo sigues viendo como un bebé, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo que es mi bebé! Ahí está en pantalla, ¡qué guapo! Y siempre va así. Pero ve nomás eso, o sea, ya está muy grande. Va a ser así siempre, o sea, nosotros crecemos, ya tenemos 20, 30, 40 años, y las mamás siguen viendo como su bebé a sus hijos, ¿no? Claro. Por supuesto que sí, yo creo que hay una parte que conservamos eternamente, aunque lo veas a ella de 48, panzón y acá, ¿no? Claro. Y para ti va a ser tu bebé. Creo que esa esencia siempre la tendremos las madres. Gracias por compartir con nosotros. Silvia Pasquel, es un honor que nos acompañe ese día de hoy en todo un show. Una mujer con una trayectoria espectacular. ¡Qué bárbara! Entre las familias, ¿cómo nos hacías reír también? Todavía está. Todavía no, ¿cómo nos haces? Pero es que todavía viene más, viene más. Pero queremos hablar de Silvia Pasquel como mamá. ¿Por qué? Porque eres un ejemplo. No abandonaste tus sueños, no abandonaste tu profesión, criaste grandes hijas, porque tenemos que decir dos hijas. Preciosas. Preciosas. Una que está en el cielo. Mis nietas también, ¿no? Una que está en el cielo también. Sí. Y pues Stephanie. Y mis dos nietas. Y tus dos nietas. Y yo soy abuela también. Sí. Y al ratito bisabuela, ¿no? No tardes, no, espérate. Hoy se los tengo prohibido. Unos añitos más. Oye, cuéntanos, ¿cómo combinabas el trabajo y el ser mamá? Pues mira, muchas veces me llevaba a mi hija donde yo iba a trabajar, cuando ya verdaderamente era imposible, pues entonces la dejaba con mi abuela, o con la amiga, o con la prima, o con la tía, o con alguien de confianza, porque pues lo más fácil es llevártelo. Me la llevaba al gimnasio, me la llevaba a todos lados conmigo y ahí te llevas tu pañalera y tus cosas. Sí, aquí andamos. Pero además a mí me tocó la época en que los pañales eran de tela, no había pañales. Y así, así, ya. Más difícil. Había que lavarlos. Los que se hacía pipí, sí los lavaba, pero los de popó los tiraba. Así, ahí en el baño lavándole. Me daba mucho asco lavarlos y todos los tiraba. Era un gastadero de pañales que paquete. Es difícil entender como hijo a veces cómo se transforma la vida de una mujer cuando ya es mamá. Alfa, ¿cómo fue en tu caso? ¿Es verdad que la mujer se transforma cuando da a luz su primer hijo? Totalmente. Yo me acuerdo que para mí fue, le llamé mi etapa húmeda. ¿Por qué? ¿Húmeda? Húmeda, porque mira, había sangre, sudor y leche. Y no hay más y leche. Era todo lo que había en esa etapa. Y entonces, bueno, pues fue un proceso como entender que mi cuerpo se estaba adaptando para justamente permitir que otro ser humano tuviese los sustentos para salir adelante, ¿no? Crecer y todo lo que fuere. Claro. Entonces, sí, definitivamente, al principio era una incomodidad de no saber, oye, ¿te pasó? Sí, amiga. Sí. La verdad, sí. Entonces, es un proceso largo, me duró como seis meses eso. Ya después te vas como acostumbrando y al rato el dolor ya lo tienes ubicado. Ya al rato te lo pegas así. Mira, Alfa, estamos viendo las fotos y todavía están chiquitos. Todavía están chiquitos. ¿Cuántos tienes? ¿7? Tengo tres, mira, nueve, siete y cinco. Nueve, siete y cinco. Ya pintan para la actuada también. Uno, el del medio. Julian S. Julian S. ¿Hace su primer película? Sí, ya hizo una película y estaba contento con esta cuestión de ser actor. Pero yo quiero retomar una cosa que dijo Silvia que se me hace muy importante hablarlo. Me parece que las mujeres necesitamos como una serie de contención, ¿no? Y creo que es importante que la gente y que nuestros hijos sepan que sí trabajamos, que necesitamos apoyo de todos y no es que sea como el abandono, es que tenemos que hacerlo. Claro. Y el hecho de que se queden con la mamá, que se queden con el tío, es parte de un núcleo familiar que necesitamos. Porque, bueno, habemos muchas madres solteras y que definitivamente sí es como una cosa vital en nuestra vida. Y digo, mis hijos están también allá, o sea, tienen, ni modo, les toca compartir y hoy no hubo clases, ¿eh? No crean que... Y eso parte de la unión familiar, sobre todo en las familias mexicanas, que la mamá le entra al quite, la tía, la prima. Sí, pero pues es difícil porque estás haciendo los dos papeles, ¿no? Y al final, mi hija, este, su papá se murió cuando tenía nueve años y yo siempre procuré que tuvieran una relación. Y si yo veía que pasaba un tiempo y el papá no le hablaba, yo le hablaba y le decía, oye, ya van dos semanas y no le hablas a tu hija, ahorita colgándole marcas y te la paso. O las vacaciones se la mandaba porque yo pienso que era muy importante que mi hija se diera cuenta de que su papá también tenía errores, también tenía un carácter, también se equivocaba, porque si no, el ogro eres tú. La mamá, claro. Tú estás jugando dos papeles. Sí, así es. Entonces, yo sí permití que mi hija conviviera con su papá y gracias a eso también ella pudo ubicarnos a cada uno de los dos con nuestro temperamento, con nuestras virtudes y nuestras cualidades o nuestros defectos. Y bueno, para mi hija fue muy fuerte que su papá muriera, no lo entendió. Hemos platicado muchas veces en relación a lo que pasó porque yo estaba muy joven y de repente, aunque no estuviéramos casados ni juntos, estábamos ya separados, pero de todas maneras fue una persona a la que yo frecuentaba, a la que quería y también para mí fue un golpe muy fuerte y yo no sabía qué hacer. Él deja cosas, herencias y cosas que luego no sabes tú qué hacer como persona.